Los días primeros que llamen les vamos a regalar cortesía de mis amigos también que van a estar el 29 de noviembre conmigo allá en el Hotel Montecampana Entonces llame usted ya para que se gane un certificadito, nada más da el nombre y le damos un hospedaje en Montecampana Recuerde que ahorita vamos a tener el Minuto Regalón, ellos me van a ayudar a cantar el Minuto Regalón Vamos a estar aquí pasándola de lo lindo Vamos a hacer una cosa, como tengo invitados del Campeonato Nacional de Karaoke, usted me la va a presentar a ella Y después, así vamos, usted me la entrevista ahora, sí, presénteme a la niña que ella viene a cantar Inmediatamente, entramos Claro, entrele, entrele Bueno, Katherine, así es, bienvenida esta tarde Bueno, déjame decirte que esta es una de las partes que me gusta muchísimo antes de presentar a Katherine Porque yo cuando inicié en esto del canto, inicié por allá del año 1990 y había un programa que se llamaba Super Fabuloso Yo no sé si vos te acordás, don José Claro que sí, claro Por ahí empecé cantando y yo gané esa final de Super Fabuloso Luego, después estuve en Fantástico y también gané esa final de Fantástico Yo creo que, este, ahora hablaba ¿Qué te gustaba cantar en esa época? Mira, yo, toda la vida siempre me ha gustado mucho cantar baladas Baladas O sea, yo entré mucho en el género de la salsa, el merengue, la cumbia y toda esta cosa Porque en Costa Rica tenés que cantar de todo esto Pero siempre me gustaba cantar canciones de Jairo, por ejemplo, de José José, de Sergio Dalma Este, bueno, de esa gran gama de cantantes que salieron para esa época, buenísimos Este, yo me identificaba mucho con esa música Y cuando yo fui a programas como estos que te acabo de mencionar Este, fui a cantar baladas Y gracias a Dios, por medio de esas baladas pude llegar a ganar las finales estas de canto Y hoy que estábamos, que estamos esta tarde compartiendo con Katherine Estábamos precisamente hablando de eso, de que ella viene empezando en la cuestión del canto Y me alegra muchísimo, mi amor, y espero que te vaya muy bien en este ambiente de la música Lo más importante es tener muchas ganas y ser muy disciplinado en la música Para poder llegar a ser un buen cantante Así es que esta tarde te damos la bienvenida a este programa de José Ortiz Esperando que la mejor es de la suerte Y que nos puedas contar cómo te ha ido en este lindo proyecto que tienes en mente para tu futuro Este, yo creo que la música es una pasión, ¿verdad? Lo primero que nace en uno es la pasión Entonces, esa pasión siempre vive alimentando eso, ¿verdad? Eso que vos tenés, que querés sacar, que querés cantarle a todo el mundo Mucha, o sea, mucha gente llega y me dice Este, a vos no te da vergüenza No te da vergüenza subirte a un escenario y cantar Este, vos no pasas así, bañazo Y yo, no, no, jamás Más bien, cuando uno se sube a un escenario Y usted ve ese montón de gente, es más la emoción Usted sabe que tiene que cantar el doble, ¿verdad? Por ese montón de gente Y cuando te aplauden es lo más maravilloso Esa sensación es espectacular Es que el aplauso es por lo que uno vive Yo creo que es lo más importante Es a lo mejor paga para un cantante Yo creo que no hay dinero que pague eso No hay dinero que pague eso Bueno, vamos a hacer una cosa Como usted nos tiene que cantar Usted se va a ir a Yande Alberto, ¿verdad? Porque ya va a venir Talía Tica, ¿verdad? ¿Cómo se llama la pieza que me va a cantar, mi amor? Cuénteme, ¿cómo era que se llamaba la pieza? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, papi? Usted esté tranquilo en casa, que ya ella le va a cantar ¿Verdad? Oiga, me encantó ese tema Volvamos al tema Me encantó ese tema Fresco Sabrón Alegre Así como para la parte de la Navidad, ¿verdad? Como para alegrarse Para salir de... O sea, usted pone ese tema en la mañana Y energía pura Nada de café Ya huele a Tamalito Ya huele a Quequito Navideño Con esta canción está... Oiga, precisamente por eso la estamos promocionando Porque sabemos que es un tema Que se ha hecho con mucho cariño para ese público Que le gusta bailar y que le gusta ponerle bonito Más en estos casi dos meses Que ya nos queda para entrar a ese diciembre Que todos siempre anhelamos Que es pura fiesta Usted sabe que ella tiene un reto Ella hoy empieza un reto Va a estar en la página de Citro Karaoke Ahí va a estar la foto Y va a estar el video Y le pedimos a la gente que la apoye Tiene que tener 150 comentarios Tiene que tener 150 comentarios Y de verdad que para nosotros es un honor Alberto, usted me hace así cuando ya está lista ¿Verdad? Ahí está lista, usted me hace así Para yo dejar de hablar aquí con mis amigos Y de verdad que yo estoy muy contento Porque yo los veo a ustedes así Y me los imagino Bueno, ayer tuve el placer de estarlos observando Un ratico Y de verdad que me los imagino Llenando eso de juventud De alegría, de entusiasmo Y dándole una nueva identidad a los jóvenes Que eso es lo que necesitamos Gente, así como ustedes dos Que son bien jovencitos Que le dé a los jóvenes una visión de vida Y unas ganas de hacer cosas positivas Así es, José Esa es la idea Definitivamente que eso es así Hemos querido hacer las cosas Con mucho profesionalismo Juntar todo lo que hemos venido haciendo Durante todos estos años Y plasmarlo aquí En esta nueva idea Del dúo Xavier y Phil Pero con algo de... Dúo Xavier y Phil Al fin dijimos el nombre Y ahora ya tiene una tarea Hoy tiene ya tarea Ya la que vino la semana pasada Me llamó en determinado momento Porque ella dudaba de hacer Llevaba a 40 personas Que le habían hecho comentarios Y me llamó y me dijo Que qué pasaba Si no hacía los 150 comentarios Le digo Ahí mi reina No clasifica Por cierto no vino Me extraña Porque tiene que venir por el premio Pero el premio es de ella Puede venir el lunes No hay problema Pero es... Tienen que entender eso O sea Si uno los mete en esta situación Y los escucha cantar Y canta muy bien Y no los enseña Que tienen que trabajar Que tienen que ir a promocionarse Bueno ustedes muchachos Que están empezando con ese proyecto Y con los años que tienen Saben lo que cuesta O sea no es fácil No es fácil ¿Verdad? No es fácil encontrar Quien cree en usted Pero si Es fácil de que usted misma Cree en usted misma Entonces ya desde ahora Díganle a sus amigos ¿Cuántos comentarios ocupa? 150 comentarios No ocupa todos los que Porque ahora usted tiene Dos rivales Bueno mínimo de 150 comentarios Usted tiene dos rivales ¿Verdad? Y si esos rivales Hacen más de 150 Usted tiene que superarlos ¿Verdad? Pero es interesante Vas a estar en la página De Citro Carabocke De verdad que Un orgullo tenerte ahí Y que Y que sea Un inicio Para algo Para que tu sueño Se haga realidad ¿Verdad? Muchas gracias Invitar a mis amigos Ahí del Facebook Este En el video Ya saben Donde tienen que comentar ¿Verdad? Son 150 comentarios mínimo Pero yo sé Que todos los amigos Que tengo Y que siempre están ahí Apoyándome detrás Van a ser más de 150 comentarios ¿Cómo sale en el Facebook? ¿Usted cómo sale? Cati Obando Cati Obando Bueno toda esa gente Apoyará a Katherine Así que dale Cati Obando Cati Obando Y ya eso va a estar en la página Nombre de artista tiene Sí Eso va a estar En la página De Citro Carabocke El día de mañana Ya eso como a las 12 del día Ya está editado su video Para que se escuche Con el audio Así como usted Cantó aquí en la radio Así va a estar Ahí Ok Muchas gracias Bueno gracias a vos Y vaya Invíteme al otro cantante A la otra señora Para dejar al caballero De último Pues sigo con ustedes Muchachos Cuénteme ¿Cuál otra pieza está ahí? Que nos podamos escuchar Para que la gente Los esté saboreando Y disfrutando ¿Y dónde van a estar Hoy en la noche? Bueno hoy estamos Hoy iniciamos En Long Horse Allá en Multiplaza del Este Con nuestro buen amigo Juni Y toda su gente Agradecerle a Juni Que siempre Tomándonos en cuenta Para todos Desde muchos años atrás Que trabajé con mi papá Que nos tenía En Mecazón Alcero Allá en San Joaquín Hoy nos llama Y nos dice Bueno Vamos a iniciar Este nuevo levantamiento Del lugar Con música En vivo Así que hoy iniciamos Allá en Long Horse Multiplaza del Este Casona del Cerdo Segundo piso La tabena lindísima Así que los esperamos Con lo mejor de nuestra música Y algo importantísimo Voy a agregar algo Eso es uno de los lugares Más lindos Mis amigos Yo los invito a ir Porque de verdad Que eso que dice Xavier Primero se come muy rico Es un lugar O sea Vas a ir a pasar una velada Puedes llevarte a tu señora A tu novia ¿Verdad? Y es un lugar amplio Muy amplio Las instalaciones de Long Horse Tienen esa característica ¿Verdad? Son amplias Bonitas Sabrosas Para trabajar ¿Verdad? Porque yo fui cliente Y yo a comer maní ahí La noche Siete y media De la noche Los esperamos En Long Horse Multiplaza del Este Cazón al Cerdo Segundo piso Bueno perfecto Perdón Mi estimado don José También contarles Que nosotros Nos estamos presentando Todos los jueves En el bar Sport México Más bien es así Sport Bar México Este correcto Esto queda Donde está el parque De Barrio México Al puro frente Al puro frente El que no sabe El bar Sport México No vive en Costa Rica Es correcto Ese es uno de los bares Que fue famosísimo Y extraordinario Por la boquita pequeña ¿Se acuerda? Cuando hacían boquitas pequeñas Mi tata me llevaba Ahí al Bar México Parqueaba el carro Iba con mi mamá Y entonces El hombre nos traía Y ponía una bandeja Así de De bocas ¿Verdad? Y usted comía en el carro Y el tata se metía A la cantina Ahí en el Bar México Y se metía Eso fue famosísimo Ay papi sí Papi se perdía Agarró un peruano Ahora lo tiene muy bonito Muy bien Muy lindo lo tiene Así los invitamos Todos los jueves Y este viernes Estamos El viernes que viene Estamos nuevamente Por ahí Así que Jueves y viernes Nos invitamos a hablar En el Sport Bar México Lindo, lindo, lindo lugar Y lindos lugares Que se tienen que ir recuperando Con gente así Que le ponga ganas ¿Verdad? Que le ponga ganas Y que se quiera Que tenga motivación Bueno Aquí tenemos una amiga Ella se llama Iliana Ella es de Palmares Palmares Y es Aparte de que viene hoy A participar Ella nos está organizando Allá un evento Que estamos haciendo Para la ayuda De un muchachito Que tiene un problema De vista ¿Verdad? Así es Hasta el matrimonio Se vieron con mi pie Ajá Esa es la situación Ella está totalmente informada Entonces allá en Palmares Vamos a tener 19 Vamos a tener una fecha Del campeonato nacional De Caraboke Para todos los que nos escuchan Y todos los que les gusta Cantar Los esperamos Vamos a estar haciendo 10 minutos De la sección del programa Sin complejos Que hacemos Los dos ganadores Van a salir en el programa Y aparte vamos a grabar Y aparte vamos a grabar A los tres Que ganen Para la radio Y a todos Les vamos a hacer Video para Youtube Que es parte característica De mi trabajo Porque ahí tengo 4 mil videillos Ya en Youtube Ahí está usted Mandino Y usted también ¿Ah sí? Sí Es un trabajo Que hemos hecho Durante mucho tiempo Y lo hacemos con mucho A mí me gusta mucho Cuando gente del extranjero Me pone comentarios Muchas gracias Me siento como en mi país ¿Verdad? Y artistas tan extraordinarios Sandra Solano Ahí están casi todos Casi todos Los he grabado He tenido su honor Y de verdad que a mí Me encanta hacerlo Y ahí tengo una entrevista Lindísima Ojalá que se metan a verla De Don Otto Vargas Tengo una entrevista Que la hice En la casa de él Compartiendo con él Y una entrevista Que la disfrutí muchísimo Bueno Permítame decirle Que eso es este Eso se llama Apoyar completamente El artista nacional Lo que usted está haciendo Mi estimado José Dándole oportunidad A esa gran infinidad De talentos Que hay en Costa Rica Porque hay cualquier cantidad Y hay algo más importante Yo pienso que ojalá Que la empresa privada Se dé cuenta Que para volver nosotros A nuestras raíces Para volver a nuestra cultura Ocupamos gente como ustedes Que traen este material Tan lindo Esa pieza tan linda Que acabamos de escuchar Y aparte Ocupamos programas de estos Y ocupamos gente Que tenga la platica ¿Y quiénes tienen la platica? Los gerentes de mercadeo Que son los que nos pueden Patrocinar ¿Verdad? Ojalá que ellos Vuelvan a vista A estos programas Pero no hablan A un orden que Hoy estamos ¿Dónde? Hoy estamos ¿Dónde? Hoy estamos En Longhorns En Longhorns Siete y media De la noche Vaya coma rico Baile rico Como bastante maní La mejor comida La mejor atención Siete y media Multiplaza del Este Segundo piso De la Casona del Cerdo Así es De verdad Agradecerle a Longhorn Que hace ese gran esfuerzo De tenerlos a ustedes A todas las empresas Que se dan el lujo De tener Y el lujo no Porque no es un lujo Es una necesidad De tener artistas nacionales Y darle su lugar De verdad Yo soy el primero En sentirme satisfecho Y orgulloso Saludito para el amigo Johnny Que nos está escuchando Y a toda la gente Que está con nosotros Recuerde que tienen Diez certificados Nada más llaman aquí Al 22, 22, 23, 23 Y si hay más llamadas No hay problema Montecampana Tiene más certificados Para ustedes Así es que Todo el que llame Se lleva certificado Muy bien, muy bien Liana Excelente, excelente Así que Apoyar y darle 150 Y mil me gusta Esa linda voz Esa linda canción Así que Apoyar bastante Mi papá de San Ramón De allá Puro San Ramón Así que Apoyar todos San Ramón, Palmares Naranjo, Grecia Solo artistas Vos sabes que yo tuve Yo tuve el honor De varios años De ser el dueño De la joyería de Naranjo Ajá Hace muchos años Y de verdad También tuve una joyería En San Ramón Pero esa nunca la trabajé Siempre la tuve alquilada Hace muchos años también Y tengo grandes amigos En San Ramón Casi todos los joyeros De San Ramón Son amigos míos Tío Marcos Tío Marcos ¿Lo conoció entonces? Sí, claro Marcos Cartín Marcos Cartín Fue cliente mío Durante muchísimos años Vaya el saludo Para Marqueto Aplausos Aplausos fuerte Aplausos fuerte para Iliana Y oiga, cantar en radio Tiene una peculiaridad Diferente Es otra situación ¿Verdad? Totalmente diferente Es otra situación Es diferentísimo Estar cantando en un caraboque Donde todo el mundo Está ahí hablando Y a veces O sea, la presión De cantar en radio Usted está Digamos, ellos que están Por primera vez haciendo Lo están pensando Y la gente que lo está escuchando Y todo ese nervio Y todo ese Ese morbillo Que se mete ahí ¿Verdad? Que no deja de ser su presión Démosle mil me gusta Así es Lentísimo canta Ojalá que la gente Se incorpore a este concurso Ella va a estar también En la página Pero ella va a estar En la página De distribuidora Lazuli Lazuli Distribuidora Lazuli Ella va a estar en esa página En distribuidora Lazuli Que es patrocinadora De este programa Es una distribuidora De todo lo que usted Necesita vender Para que usted Empiece a ganar dinero Distribuidora Lazuli Nada más Usted entra Le da me gusta Y apoya a Iliana Ahí va a estar Iliana En distribuidora Lazuli Va a estar Va a estar su video Para que usted Mi amigo Desde ya Empiece Bueno Desde ya no Eso va a ser A partir de De más o menos En unas seis horas Después de que termine Este programa Porque hay que Ir a editar ese video ¿Verdad? O sea Las cosas no se hacen Solitas En distribuidora Lazuli Acuérdese Mi amigo Usted Phil Si la señora Necesita ganar Platica Hay una opción Facilito Te invierte 50 mil pesitos Oiga 50 mil pesitos Y se hace distribuidor Y tiene todo el apoyo De esta gran empresa Que es distribuidora Lazuli Que está Con su página De Facebook Usted se mete En una página De Facebook Y va a encontrar Relojes Va a encontrar Acero Va a encontrar Todo lo que vende Distribuidora Lazuli Y usted Con solo comprar 50 mil colones Ya tiene precio Distribuidor ¿Verdad? Y usted va a poder Perfectamente duplicar Porque son precios De mercado ¿Verdad? Precios que ellos Le venden A solo gente Que compra montones De dinero Pero ahora abrieron Esta nueva sección Para que la gente A veces la gente Se queja De que no hay plata Y yo pongo siempre El ejemplo del campo Usted cuesta mucho Llegar al campo Y encontrar gente Que diga Bueno usted que vive En Palmares ¿Verdad? Pues ahí la gente Tiene plata Porque la gente Busca opciones De trabajo Es que ahí somos Muy pulseadores Exactamente Y en todo el campo Usted se va a Cartago Por ejemplo Y se encuentra Esos carrotes Y todo ¿Verdad? La gente tiene Una intención De trabajo Y aquí en la ciudad También ¿Por qué no? Una empresa Como distribuidora Lazuli Le está abriendo La posibilidad A un montón de gente Con poca inversión 50 mil pesos No es absolutamente nada Ahora me acuerda Sacar los 50 mil pesos Para darle a mi A mi doña Para que vaya Si cortamos ese colchón Y vamos metiéndose dinero Así es Así es Bueno Recordarles también Que Joyería Hugo Chavarria Lo está esperando En el puro Centro Heredia También es Patrocinador nuestro Y ahí es donde va a estar El otro cantante Para que ustedes le den Me gusta la página Y los apoyen Muchas gracias Iliana Háganme el favor Y me llama Al muchacho Y por mientras Yo me quedo aquí Con estos dos muchachones Vamos a tener exactamente Yo creo que vamos A las 2 y 50 Vamos a abrir las líneas Para que la gente Me los Me les Converse con ustedes Permítame enviarle Un saludo muy especial Para Mónica López Que nos está escuchando En Grecia Ella es una Gran amiga nuestra Y a toda la gente De Grecia Queremos enviarle Un saludo muy especial Allá tenemos Grandes amigos nuestros Y este Bueno Y a la gente de Esparza También que tenemos Grandes amigos por allá A todos ellos Queremos saludarles En este día Esperando pues que Cada vez que estemos Por allá Por esos lugares Nos acompañen A disfrutar un ratito De nuestra música Así es Y esa gente de Esparza Es muy organizada Yo hice Hay un evento Del campeonato nacional De karaoke Y fue extraordinario Extraordinario Uno de los mejores eventos Que he hecho yo Ahora tenemos Un nuevo producto Un nuevo producto En Joyería Hugo Echavarría Si usted quiere Tener su boda Planificada A veces uno Se va a casar Y no le alcanza No, planifíquela Planifíquela Con nosotros Tenemos un plan Sencillito Usted puede hablar De 20 mil Hasta 50 mil colones Otro 50 mil Y obtener Obtener cosas Interesantísimas ¿Verdad? Y ahí Eso es una idea Que la vamos a construir Puede ser Que la fiesta De boda De matrimonio Y la canten Ustedes dos Claro Por supuesto En esa nueva idea Que estamos haciendo Con Joyería Hugo Echavarría Consulte Marque 2260473 En esta nueva alternativa Que le ofrece Joyería Hugo Echavarría Quiero dejar uno Directo a la final Sí, ya que tengo Dos competidores muy buenas Ah, sí No, pero usted Si usted no clasifica Esta semana Lo puede intentar La otra Y lo puede intentar En Elvis Bar Carajoque Donde estaremos El 26 El 26 Con Pasarela Y estamos ocupando 10 grandes voces 10 grandes personas Que lo intenten ¿Verdad? Porque la idea Es que al 15 de diciembre Tengamos por lo menos 40 cantantes Y de verdad Tener un concurso nacional Es que muchas veces O sea, esto no es un concurso Y Elvis está pegado ahorita A mí tiene una y media Habla de Elvis Vamos allá Vamos a ver Elvis Sí Buen hermoso lugar Buen sonido Buen sonido Y buena gente Marlon Es una gran persona Bueno, ya ahorita Venimos con ustedes dos Vaya usted Para que se aliste para acá Y Cuéntenme, Sabi Dígame ¿A dónde vamos a estar hoy? Hoy estamos Longhorns Allá a 7 y media Vuelve la música en vivo Así que vaya a este hermoso lugar Buena comida El lugar hermoso 7 y media Si se quiere enamorar Vaya, no Usted le encanta Oiga, si quiere escuchar Salsa, merengue, baladas Boleritos Esos que ustedes abracen Y se pegan unos besitos así De enamorado Ajá Vayan hoy 7 y media Longhorns Multiplaza del Este Casona del Cerdo Segundo piso Amigo Juni Un abrazo Que Dios te bendiga mucho Fanduliendo Mira las canciones que tenemos Que hemos ido Desarrollando Sí, señor Para la gente que le gustan Las baladitas Esas baladas románticas Con esta pala Ustedes pueden hacer lo que quieran Le recomiendo que vaya esta noche por allá Claro Y verá que les vamos a cantar Voy a ver si me encuentro una novia A ver si me quiere acompañar Por si a la doña Yo siempre le doy otro 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 estación Otro estación Otro estación Otro karaoke La sección De Faranduleando con el Gordo Para todos los amantes Del karaoke Fanduleando Oiga Es una amiga que le dedica ese tema A no sé quién Hay una amiga Elizabeth Que le dedica el tema Al cómico Al cómico ¿Quién sabe quién es? Bueno Ay, ay, ay Súbale a esa papi Súbale a esa para bailar Bueno Estamos aquí con nuestro amigo Que acaba de cantar De verdad Muy bueno ese tema Me encantó Gracias Y ojalá que la gente Te apoye mucho Decirle ahí a todos tus amigos Que le den Que te metan comentarios En la página De Joyería Hugo Chavarría ¿Verdad? En la página De Hugo Chavarría Hugo Chavarría Joyería Hugo Chavarría Ahí es donde va a estar tu video ¿Eso a partir de cuándo? A partir más o menos De seis horas A partir de seis horas Yo les informo a ustedes A cada uno en su Facebook Los tres ya son amigos míos En el Facebook Entonces En penas este Pa Le digo Yo los voy a subir Prácticamente Que casi que al mismo tiempo ¿Verdad? Obviamente que va a haber una diferencia Porque De imposible que tenga Tres computadoras Sugiéndolos al mismo tiempo ¿Verdad? Pero si vamos a tratar De hacerlo lo más rápido posible Agradecerle a toda la gente Que nos hizo el honor Y aquí Tengo estos muchachos Vamos a ponerle Fuerza A ese temita Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a Dejar a la gente Llamar al 22 22 23 23 Para que Xavier Y Phil Los atiendan Y aparte Les regalen un hospedaje De Monte Campana Claro, claro 29 de noviembre Estamos por allá En Monte Campana Así es Así que vaya y disfrute Todos los jueves 9 de la noche Sport Bar México Hoy Vaya y disfruta Este hermoso lugar Lindo ambiente Rica comida Long Horms 7 y media Multiplaza del Este Segundo piso De la Casona del Cerdo Próxima semana Jueves Esport Bar México Viernes Esport Bar México Y sábado Estamos en el Quijongo Un año más Allá en Cartago Atendeme el aniversario Dígame Aló 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 Montoya Isabel Un placer Escucharte ¿De dónde nos llamas? De Cartago Lindo Cartago La esperamos el sábado Un aniversario más Del Quijongo ¿Qué voz más linda tiene? ¿Verdad? Isabel Este Mira Una voz así como abruma ¿Verdad? Bien bonita Oiga Oiga mami Cuidado tiene papi de la par Porque papi pega duro ¿Pega duro papi o no? No, no No pega duro No pega duro Ah Permite papi Pega duro pero de la bolsa Bueno mi reina ¿Qué me les querés decir A este par de muchachos? Ay Que sigan adelante Que Mira cantaron un fabuloso ¿Verdad? De verdad que sí Cantan preciosos Estos dos Muy bonitos Estos dos La muchacha como él Que sigan adelante ¿Verdad? Ajá ¿Y qué me dice el dúo? Que usted estuvo escuchando Al principio lo del dúo Démele fuerza a esa pieza Para que escuche Oiga Oiga mi amor Si tú quieres que te ponga a bailar Te ponga a gozar Pégate de mi ritmo Que esto ya va a comenzar ¿Sabe quiénes son esos? Esos son Xavier Cartín Y el chiquillo Phil Ah El chiquillo Phil Ellos son el dúo Xavier y Phil Ah Para que usted lo esté pidiendo ¿Verdad? En la Radio Nacional Los éxitos de ellos Y verdad Muchas gracias Ya tienes un hospedaje En Montecampana Ya le tomaste los datos ¿Verdad? Ya le toman los datos Ay ok Ok Después de esta Vamos a ver si entra otra llamadita Al 22, 22, 23, 23 Para que atiendan estos dos muchachos Oiga hablarte de nuestro disco Bueno Viene un cover De Camilo Sesto Perdóname Versión Salsa Amándonos Tema de Phil Marchena Un rico merengue Para que baile así bien sabroso Pégate en mi ritmo Este tema bien sabroso Que están escuchando Y me quedé queriendo Entonces una balada Cortavenas Cortavenas Para que le dedique a la mujer Para que la mujer le dedique al hombre Como usted quiera Y hoy quiero llorar Que es un tema de Phil Marchena También una rica salsa Así que Cinco terminas por el momento Así que Falta mucho más Falta mucho más Claro que sí Déjame decirte Este mi estimado Don José Que queremos agradecerle A tres grandes compositores Arreglistas de este país Dice el señor Saúl Tellería Al señor Giancarlo Padilla Y al señor Felipe Contreras A ellos muchachos Queremos agradecerles Por el trabajo Que nos han dado Con estos temas Los arreglos Decirles que estamos Muy agradecidos Con ustedes Sabemos que El talento inmenso Que tienen Estos grandes amigos Muchachos Compositores Que están trabajando En este nuevo disco Es Xavier y Phil Así es Bueno de verdad Que para nosotros Ha sido un orgullo Haber estado Con todos ustedes En sus casitas Que ustedes Estuvieran con Xavier y con Phil Que conocieran De su trabajo Y que apoyen ahora Nuestros nuevos Cantantes Que van a estar En las páginas Recordarle que Estamos aquí Gracias cortesía También del bingo Multicolor Que apoya Ustedes lo pueden decir Apoya el bingo Multicolor Al artista nacional Y de verdad Que estamos Muy satisfechos De estar con todos ustedes Muchas gracias Buenas tardes Y que sigue ¿Quién sigue? Mi amigo Alberto Oiga una pregunta ¿Quién es el gordo? ¿De yo? ¿Quién va a ser el gordo? Bueno gordo Ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias Por invitarnos A este lindo programa De mi parte Phil Marchena Y Xavier Cartín Estamos muy agradecidos Por ustedes ¿Quién sigue? No sabemos Picado No Al Ray Borracho Al Ray Siguen los amigos Del Ray De verdad Que es un extraordinario Extraordinario programa El Ray Vieras que tiene A mí me gusta mucho Escucharlos La joven que lo dirige Tiene una energía Lindísima Y de verdad Y de verdad que Pega Uno con el otro Vayan por los amigos Del Ray O sea que usted bendiga Muchas gracias Gracias Xavier De verdad un placer Y a Phil Muchísimas gracias Y que siga Siga usted Pegadito En los 107.1 Radio Actual Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Faranduleando Hemos concluido Los 30 minutos Más o menos De la radio Esperamos que estés Siempre con nosotros Los lunes 4 de la tarde En Faranduleando Con el gordo Y la paguncia de Campeche Y los sábados